¿Qué es el cuaderno de la Melancolía? Al estilo de Cebal, podría ser, al estilo de Vilamatas, es extraordinario el libro. Bueno, lo cierto es que Piglia recomienda la novela de Aleto, ahora vamos a hacerlo tipo el colectivo, y por si esto fuera poco, no es Citric, que debe ser el hombre que más sabe de literatura en la Argentina, o uno de los que más sabe de literatura en la Argentina, también escribe la contratapa de la novela de Aleto, que tiene mucho de Borgiano, que muestra un enorme conocimiento del Renacimiento, de cierto periodo, que muestra también un conocimiento sobre la pintura del Bosco, sobre las costumbres, sobre la historia, con un personaje, para mí, central, otro secundario, con una estructura que tiene, y no hablo más, quédense tranquilos, que tiene dos partes, una muy clara que son las visiones, los descensos. Se acabó, me callo. Carlos Daniel Alecto. Maestro, ¿qué sentís cuando te recomienda Piglia y no Ejetric? Primera pregunta. Bueno, la sensación de haber cumplido de alguna forma con esos lectores imaginarios con los que está la novela, la novela siempre imagina a un lector cuando uno está escribiendo, y sentir que Ricardo Piglia, que es mi vida de lector, ha sido un referente permanentemente, quizás uno de los escritores más importantes argentinos, de la historia de la literatura argentina, y por otro lado, en mi vida académica, cuando cursé, Citré como crítico siempre fue un referente a tener en cuenta, y también como lector, porque he leído también sus novelas, uno se siente realmente realizado, contento, orgulloso, no se puede sentir otra cosa. ¿Cómo surge esta historia? ¿Quién es este médico belga que encontramos? Hablemos de la reconstrucción de época, que muestra un gran conocimiento tuyo de la época, y de este médico que puso en jaque las ideas de Galés, no nada menos. Exactamente. Te escucho. Sí, Andrés Vesalio es un personaje riquísimo, porque en cierta forma es el hombre del renacimiento, el hombre que dice, bueno, no basta con la cita de autoridad, con las referencias, sino hay que meter manos en el cadáver. No es lo mismo disecar un macaco, un mono, que abrir un hombre. Y bueno, como todo atrevido que rompió las reglas, fue condenado a la hoguera. Bueno, robaban cadáveres de los cementerios todo el tiempo. Todo el tiempo los anatomistas, por eso en algún momento, dicen, los muertos solo son perseguidos por los anatomistas, ¿no? En la novela dice justamente esa cita esta. Y es verdad, sí, iban a los cementerios, saqueaban, y es una de las primeras figuras que se anima a hacer el libro de Humani Corpori Fabrica, que es la fábrica del cuerpo humano, ¿no? Con figuras anatómicas de hombres. Hecha con unos grabados, el grabado de la tapa, por ejemplo, de Jean-Franc Calcares, de ese libro. De la fábrica de la anatomía humana. Entonces, él se anima por primera vez a mostrar la anatomía humana diferente a la de los monos, que era la que Aleno decía que era igual, ¿no? Claro, y en realidad no es igual. No, bueno, sí. Obviamente, no es igual. Y en ese momento fue toda una revolución. Fue toda una revolución. Y terminó castigado. Terminó castigado, terminó condenado a la hoguera, que era perdonado por Felipe II, que lo envía en un peregrinaje a Jerusalén. Y con la mala suerte, ¿no? Nunca se sabe bien cómo termina la historia, pero termina con un naufragio a la vuelta, cuando es pedido de nuevo por Felipe II, porque era uno de los médicos justamente. Felipe II, una persona melancólica, oscura, igual que Carlos V, ¿no? Fue médico de los dos, de Carlos V y del hijo de Felipe II. Terminó la vuelta en un naufragio, que es ahí donde empieza el relato de Anatomía de la Melancolía. Él empieza a relatar por qué fue condenado a la hoguera, por qué abrió a un hombre en vivo, porque él realmente abrió a una persona viva, ¿no? Para poder descubrir dónde estaba la melancolía en el cuerpo humano, que era para satisfacer la cura de esa enfermedad de la corte, en general de la corte y de las personas, que era la melancolía, que acechaba, ¿no? La bilis negra. Y que hay un libro de, creo que tiene tres tomos el libro, que se llama Anatomía y la Melancolía. De Anatomía y la Melancolía, sí, de Robert Barton, que también es uno de los personajes de la novela, ¿no? Uno de los personajes que a la vez es todos los personajes. Ahí también hay un juego borghesiano, ¿no? Me impresionan mucho los capítulos y las visiones, ¿no? Como estructura de la novela. Y también la presencia de Vriegel. Bueno, en realidad el disparador de la novela fue un boceto del Bosco, que está en el Museo de Albertina. Estuve en el Museo de Albertina, en Viena. Sí, en Viena. Yo estuve también, porque yo recorrí todos los lugares que recorren mis personajes. Yo fui a Europa, recorrí todos los lugares para la recreación de los espacios de la novela. Y estuve en el Albertina. Y si uno se fijan, hay un boceto del Hombre Árbol, que es la figura central del infierno musical del Jardín de la Delicia, ese trítico que está en el Prado. Y hay un boceto del Bosco. Pero si uno mira, encuentra la firma de Vriegel. Y él, yo pensé que era un error de uno de los libros que yo tenía de pintura. Entonces, busqué en otros libros y decía, el Bosco, el Bosco, el Bosco. Digo, pero está firmado por Vriegel, hay un error. Fui a la Albertina, dice el Bosco. Cuando uno mira la firma, es Vriegel. Entonces, ese fue el disparador de la novela, ¿no? Pensar que hay una continuidad de ese personaje, porque el Bosco muere en el 1515 y en el 20... No, en el 1506 y en el 26 nace Vriegel. Hay una diferencia, digamos, de años. Por más que hay una imitación de la pintura, es uno de sus maestros, uno de sus referentes, era imposible que ese boceto fuese del Bosco. Está firmado por Vriegel, que nació 15 años después de la muerte del Bosco. Entonces, a partir de eso, fue un disparador de esa figura melancólica que es el hombre árbol, con esa cara melancólica que está mirando toda la escena. Y dije, bueno, acá tengo que encontrar un narrador de esto. Y encuentro a Vesalio, ¿no? Que era un personaje, este personaje de este anatomista, que está en la corte de Carlos V, tratando de curar la melancolía, abriendo muertos, disecando personas. Entonces, encuentro a este personaje riquísimo. Y después, lo más laborioso del libro, reconstruir una lengua, que tuvo varias etapas de trabajo, porque en principio tuve que estudiar toda la sintaxis y toda la gramática del Siglo de Oro. Tuve que trabajar y escribir como si estuviese escribiendo Quevedo. Que evidentemente te apasiona el Siglo de Oro, porque manejas muchísimo esa lengua. El Renacimiento, el Siglo de Oro, me encanta porque es la lengua española la que uno trabaja todos los días y la articulación de lo greco-latino. De todos esos tópicos. Ahí está Quevedo, está López, está Tirso, en el teatro. El Siglo de Oro. El Siglo de Oro y sobre todo Cervantes. Para mí, digamos, uno de los libros que tuve acceso cuando era pibe de chico, uno de los primeros libros, fue El Quijote. Y sigue siendo lo hoy en día, un libro que todos los días vuelvo a incursionar. Y bueno, hay mucho de eso. Y donde está toda la novela moderna. Donde está toda la novela moderna. Toda la novela moderna está en El Quijote. En El Quijote, exactamente. Impacta Anatomía de la Melancolía, Carlos Daniel Aleto. Te agradezco. Excelente. Y también impacta que dirijas el suplemento literario de Telam. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se cierran otros suplementos, como ADN de La Nación, que a mí me parece una barbaridad que se haya cerrado, el suplemento de Telam sigue vivo y con muy buen material. ¿Cuántos números llevan? 204 números ya. Sale todos los jueves. Aparece en distintos medios del interior. Se puede leer también, digamos, en la web. Se puede descargar en PDF y leerlo gratuitamente. Y también está en la página web de la agencia Telam. Es decir, bueno, es un trabajo también de tratar de darle voz a aquellos que han sido silenciados en otros medios o que han sido desaparecidos en otros medios, porque es justamente lo que vos decís. Se cierran los suplementos. Se cierran los medios y además los medios de cultura generalmente tienen en la periferia la literatura. Me prometiste una novela dedicada y me mandaron una que no esté dedicada. Por eso serás castigado. Hay que decirle al gran Gonzalo Garcés que te mande la novela que yo te dediqué y que está haciendo, además, quiero decir, un gran trabajo en la editorial, Gonzalo Garcés. Con otros escritores. Me consta. Te felicito. Te felicito por Anatomía de la Melancolía.